Aclaramos las dudas sobre el estreno de One Punch Man 2, nuevo arco de One Piece, la action de Akira, Sao Alicization regresará pronto y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Comenzaremos este video con grandes noticias y es que el anime Tiger and Bunny volverá para una segunda temporada. Esto fue confirmado por el guionista Masafumi Nishida revelando que él estará a cargo de la composición de la serie que se encuentra a mitad de camino del guion y que el proyecto será muy interesante para que él pueda continuar desarrollando la historia en el futuro. Agregó que las conversaciones sobre una segunda temporada comenzaron hace aproximadamente 5 años pero se detuvieron debido a diversas circunstancias. Sin embargo, el proyecto está comenzando a moverse nuevamente y él está a bordo con ideas completamente nuevas que poco a poco lo han llevado a reconsiderar toda la trama desde cero a fin de traer un concepto diferente para esta nueva entrega. Por último, Nishida comentó Pienso que resultará interesante y creo que la nueva historia no defraudará las expectativas de muchas personas. El anime de Cactain Tsubasa o Los Supercampeones llega a su fin. Así es amigos, este martes 2 de abril se emitió el episodio número 52 de la serie culminando esta nueva adaptación estrenada a principios del año pasado con la intención de presentar la icónica historia a las nuevas generaciones y de paso aprovechar el poco panorama y el fanatismo generado por la Copa Mundial de Rusia 2018. No queda más que despedirnos de este remake que nos volvió a contar la historia de Tsubasa, su increíble pasión por el fútbol y su paulatino ascenso a las ligas mayores. La película Dragon Quest Your History estrena trailer oficial. En esta entrega, la franquicia de videojuegos Dragon Quest ha decidido apostar por la animación japonesa alejándose un poco de las técnicas tradicionales para crear un producto CGI que sorprendió a muchos con las primeras imágenes vistas en el trailer. Lo más llamativo de esta producción es que estará desarrollada enteramente con animación 3D algo en lo que su director Takashi Yamazaki ya tiene bastante experiencia y reconocimiento especialmente tras su trabajo en la exitosa Stand By Me Doraemon cinta en la que saldrán para colaborar con el Ryuchi Yagi y Makoto Hanafusa como directores aunque sobre todo es importante destacar la presencia de Yuji Hori creador original de la franquicia como autor original de la historia su estreno en los cines japoneses está pautado para el próximo viernes 2 de agosto y de momento no tiene confirmado su lanzamiento en occidente lo que sí se conoce es que esta película se basa en Dragon Quest V Hand of the Heavenly Bride una de las entregas más icónicas de la franquicia se viene o va The Mug Psycho 100 esto fue confirmado a través de la página web oficial de la franquicia justo después del final de la segunda temporada de la serie asimismo también resulta posible confirmar que tanto el estudio Bones como el director Tachikawa Yuzuru serán los encargados de trabajar en el presentado OVA por el momento desconocemos si se contará con cast adicional aunque en este tipo de producciones no es algo que podamos llegar a descartar puesto que todo dependerá de si el capítulo irá centrado en la relación de los personajes mostrados o si tendremos de por medio algún que otro enfrentamiento mientras aquí les presentamos el trailer oficial de la adaptación su estreno se realizará en un evento especial llamado Mug Psycho 100 Psycho Helmet Kyo no Sudoi Special Event Naxu el próximo 7 de julio el cual asistirá muchos del reparto principal de actores de doblaje que dieron vida a los personajes junto al grupo Sanjo no Hana que se encargó de los temas musicales el manga Romance Dawn recibirá adaptación al anime esto lo anunció la página web oficial de la franquicia One Piece ¿qué tiene que ver One Piece? se trata del manga prototipo de la serie es decir, la historia original de Ichiro Oda y que luego refinó para crear la famosa franquicia el manga se divide en dos versiones publicadas en la revista Weekly Shonen Jump y que hoy se encuentran en los libros One Piece Red y Wanted aunque la historia ya tuvo una adaptación al anime en el 2007 este remake se estrenará el 20 de octubre de este año durante el mismo bloque de televisión en que se transmite One Piece como celebración del 20 aniversario de su estreno desde su debut el 20 de octubre de 1999 ahora, grandes noticias para nuestros suscriptores mexicanos Sword Art Online llega al Canal 5 esta se comenzó a emitir este viernes 5 de abril a las 16.30 horas con su respectivo doblaje al español latino interpretado por los actores Luis Leonardo Suárez y Alejandra de Lint quienes repetirán sus roles como Kirito y Asuna respectivamente tras su impecable trabajo de doblaje en la película Sword Art Online Ordinary Scale coordinado por el director Arturo Cataño para Cora International este trabajo de doblaje también se puede apreciar en el video promocional emitido en la televisión ¡Le daremos el golpe final! ¡Sí, entendido! asimismo, se comenta que tendrán la disponibilidad de verla en su idioma original hablando de Sword Art Online Alicization volverá en octubre esto se anunció justo después de la culminación del último episodio de la primera parte de esta adaptación a través de la página oficial de la franquicia con la imagen promocional que están viendo en estos momentos así como un video promocional para lo que veremos adaptado el próximo mes de octubre por otro lado también ha sido anunciado un nuevo videojuego de la franquicia titulado Sword Art Online Alicization Lycoris el cual permitirá a los jugadores vivir la historia original de la saga así como un montón de increíbles experiencias en el Underworld aunque se desconocen más detalles al respecto también se reveló el primer video promocional de este futuro proyecto recuerden visitar la página web para tener más información que salga al respecto y no olviden visitarla diariamente ya que se están publicando nuevas noticias la segunda temporada de Karakai Yousu no Takagi-san estrena un nuevo video promocional además de esto, a través del sitio web oficial para la adaptación se confirmó que su estreno está programado para el próximo mes de julio así como los miembros del staff que participarán en esta nueva temporada Haruaki Akagi regresará con la dirección mientras se agregan nuevos escritores con experiencias en series como Black Clover, Akunohana y Mangaka Santo Assistant-san para ver el video completo recuerden ingresar a nuestra página web Dark Plus se viene un nuevo arco de One Piece esto se confirmó a través de la cuenta oficial de Toei Animation quienes aclararon que con el estreno del capítulo 877 se pone fin al arco World Case Island y se dio inicio a un nuevo arco argumental de la serie que fue estrenado el pasado domingo 31 de marzo que sigue ¿Cuál es el siguiente arco que veremos animado? muchos comentan que será Levely o Revere episodios en los cuales veremos antiguos personajes sobre todo a los reyes reunirse en Mary Joyce a debatir sobre todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo el manga Kibunwamo Senso regresará después de 38 años esto se anunció este martes 2 de abril a través de la revista Manga Action de Futabasha donde además se comentó que Toshihiko Yahagi y Katsuhiro Otomo quien se desempeñó en grandes obras del manga como Akira serán los encargados de recuperar este seinen de acción para publicar una secuela en forma de one shot en dicha revista la cual se titula Kibunwa Mousenso 3 y se publicará el próximo 16 de abril el manga original es una colección de tres historias cortas que se centran en una guerra ficticia que estalla en la frontera entre China y la Unión Soviética dos hombres japoneses apodados Hachimaki y Megane así como un hombre chino conocido como Boy se inscriben en el servicio voluntario y experimentan la guerra de primera mano ahora les presentamos el avance del primer episodio de One Punch Man 2 este se estrenará el martes 9 de abril y dará inicio por fin a esta nueva entrega ¿por qué aclaramos esto? lo que muchos inocentemente ignorábamos es que el pasado 2 de abril no saldría el primer episodio sino el episodio 0 que resultó ser un recopilatorio de toda la primera temporada Strike the Blood 3 estrena nuevo trailer este tercer lanzamiento se estrenará el 29 de mayo de este año mientras la cuarta y quinta ova saldrán el 24 de julio y 25 de septiembre respectivamente así cada lanzamiento presenta dos episodios sumando un total de 10 episodios que cubrirán hasta el volumen 17 de la serie de novelas ligeras originales de Kakuto Mikumo así como el final del arco de la guerra sagrada con respecto al staff Hideo Yamamoto vuelve a encargarse de la dirección mientras que Hiroyuki Yoshino escribe y supervisa los guiones de la serie de fantasía y acción escolar que sigue el regreso de Koyo Akatsuki un niño considerado el cuarto progenitor el vampiro más poderoso del mundo que hasta hace poco solo se consideraba una leyenda finalmente Akira tendrá un live action así es amigos después de varias ilusiones y prácticamente 20 años desde que Hollywood posee los derechos para esta legendaria obra de Kakatsuhiro Otomo han decidido revelar algunos detalles que dan a pensar que quizás esta si es la vencida y no quedará en el limbo como otras iniciativas anteriores la cinta será dirigida por Taika Waititi quien se desempeñó en películas como Thor Ragnarok y estará producida por Appian Wait propiedad del galardonado al Oscar Leonardo DiCaprio y Warner Bros quienes según Variety comenzarán con el trabajo de producción durante los siguientes 180 días por otro lado se comentó que la cinta contará con un presupuesto de 92 millones de dólares donde ahora se incluye un total de 18,5 millones que recibirá en crédito fiscal según anunció la comisión de cine de California otro punto importante que está pendiente de confirmación es la participación de Kakatsuhiro Otomo el creador de Akira que en un inicio había dicho que se encargaría de supervisar el guión aún no hay nombres para el reparto ni una fecha de estreno vamos, ni siquiera se sabe quién se hará cargo del guión o si se usarán las ideas y arte conceptual que han surgido con los intentos anteriores pero esperamos que pueda surgir mayor información con el paso de los meses y si sale alguna información nueva no se olviden de estar visitando nuestra página web Dark Plus y ahí estaremos informando ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay posibilidades de que no sea un completo fracaso? Antes de finalizar vamos con la pregunta de la semana es ¿Qué mangas les gustaría que adaptaran al anime? Eso ha sido todo por este video recuerden compartir con sus amigos este video sin más nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!